Hola mis amigos como están, el capítulo 24 del señor de los cielos 9, ha estado bastante interesante como siempre, el cual comienza con Aurelio y Amanda, los cuales comenzaran un pequeño romance, a partir de ahora, luego vemos a Alfaro el cual se está por reunir con el cabo, mientras tanto vemos a Jaime y Berenice, los cuales están yendo al lugar de la reunión con el cabo, luego Diana le dice a Aurelio, que irá junto con él, para ir a matar al cabo, el cabo le ordena a sus hombres, que vayan al lugar donde va a ir Jaime, así que deben estar atentos, mientras tanto Aurelio, le dice a Belén, para reunirse en un lugar, así que van a buscarla allí, luego Alfaro llega a la casa del cabo, y se presenta con Lencho y el Diego, Alfaro les menciona que tienen localizado el lugar exacto, donde vive una mujer, que está con Aurelio Casillas y le parió un hijo recientemente, por lo que Diego se da cuenta, de que se trata de su madre, los hombres del cabo, llegan a donde está Jaime, y se dan cuenta, que esto es una trampa, por lo que le avisan al cabo, así que se dan cuenta de que es un 4, por lo que el cabo se enoja con Jaime, así que decide enviarle el vídeo a Berenice, donde Jaime mata a su madre Ester Ahumada, así que Berenice, se enoja bastante y la vemos llorando, pero no le dice nada a Jaime, quien le pregunta que es lo que le sucede, Aurelio se da cuenta que el cabo descubrió que es una trampa, Jaime le dice a Berenice porque se puso mal, y si es por culpa del isturis, y esta le dice que si, para disimular, entonces esta le envía el vídeo a Isturis, y le pide que se lo envíe a Aurelio, y bueno, en el final del capitulo, vemos como el cabo, amenaza de muerte a Alfaro, por si lo quiere traicionar, y bueno, en el adelanto del siguiente episodio, el cabo, va con todo, contra los casillas, y también vemos a Manzano, el cual, quiere atacar a la familia, pero vemos, que Diego, llama a su madre, para avisarle que están por ir a atacar la casa, donde se encuentra, para matarla a ella, y a la familia de Aurelio Casillas, por lo que Aurelio, manda de inmediato a sus hombres, para allí, y bueno, veremos una balacera en el próximo capitulo, y bueno, por otra parte, Jaime y Berenice, tendrán una fuerte discusión y enfrentamiento, lo que llevará a la muerte accidental de Berenice ahumada, por parte de Jaime Rosales, quien ocultará el cuerpo de su esposa, y bueno, Diana se preguntará por qué su hermana no le atiende el teléfono, a lo que el principal sospechoso, será Jaime Rosales, y bueno, Diana querrá matar a Jaime por la desaparición de su querida hermana Berenice, y bueno, Aurelio, no lo querrá matar, porque tienen muchos planes con este, mucho dinero invertido, y este será el futuro presidente de la república mexicana en la serie, del señor de los cielos 9, así que explotará Diana con su primo Aurelio, por no querer matar a Jaime Rosales, y bueno, la guerra contra el cabo, por estos acontecimientos crecerá aún más, y bueno, también vimos que Aurelio va a buscar a Jaime, y este le miente en la cara de Aurelio, ya que es malo para mentir, pero Aurelio, como les mencioné, no lo va a matar, ya que tiene muchas aspiraciones con este, ustedes que creen que pasará, con que Aurelio lo deje bebito y coleando, háganmelo saber en los comentarios, veremos que sucede, así que bueno, no se olviden suscribirse para más contenido nuevo del señor de los cielos, y para que no se pierdan ninguna nueva información como esta, y las que salgan, y los resúmenes de los capítulos completos, así que bueno, nos vemos en la siguiente, hasta pronto, que Dios los bendiga, saludos.